Salmo 142 Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vidrios.